A nuestros bosques lo están quemando, pero ellos se ríen y estamos todos pagando y si tratamos de ser conscientes, no es la multa, porque plata es lo que tienen que apagar el problema de raíz, y mandar al gobierno que riegue aquí a la gente que está en democracia, a esa gente que no le gusta la migaja, yo por eso no quemo y me quejo, porque aquí es donde vivo y puro humo es lo que ven, este mensaje va para todo el gobierno, no se olviden que el poder no es eterno, gente que quema la reserva, nadie hace nada porque a nadie le interesa, esa gente de arriba sin destreza, hay más gente que quiere que se quemen las reservas y le das más poder al poder, más duro te van a venir a joder, porque somos noticia mundial, arden los bosques y esto hay que parar, dame, dame, dame ese supertanker, dejen de quemar su madre, y mi, 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 todo el poder, si no hacen algo esto va a arder, ya me dejen de quemar, por favor, tomen conciencia, esto no es un chiste, dímelo Lemur.